En honor al colegio Los Andes Hoy cantamos con el corazón Porque brilla como un estandarte En la ciencia y en la educación Te exaltamos colegio Los Andes Bendecimos tu hermosa labor Impulsando el deporte y el arte Los valores y la educación Su problema es llegar a la cima Con esfuerzo, excelencia y valor Es poner la mirada hacia arriba Intentar cada vez ser mejor Viva siempre tu nombre Los Andes Borjador de una nueva visión Majestuoso colegio Los Andes Vivirá siempre en mi corazón Al glorioso colegio Los Andes Hoy cantamos a una sola voz Que su luz ilumine por siempre El futuro de nuestra nación Te exaltamos colegio Los Andes Excelencia y amor tu visión Va sembrando en cada estudiante La semilla del triunfo y de Dios Su emblema es llegar a la cima Con esfuerzo, excelencia y valor Es poner la mirada hacia arriba Intentar cada vez ser mejor Viva siempre tu nombre Los Andes Borjador de una nueva visión Majestuoso colegio Los Andes Vivirá siempre en mi corazón Majestuoso colegio Los Andes Vivirá siempre en mi corazón